Pues señores, estamos aquí con una joya de la lucha libre como lo es Platino, muchos años en este ambiente, gran profesor, ha hecho a muchos estrellas. Agradezco a Alcon con esta invitación, agradezco a Alcon por esta oportunidad que me da y gracias a ustedes, somos lo que soy. Cumplo 30 años de carrera luchística, estoy cumpliendo este año 30 años de carrera luchística, 20 como profesor y 30 como profesional. ¿Qué tal la gente de aquí de la Alameda Texcoco en la Fiera del Taco? ¿Qué tal lo recibe a Platino? Fue una gente sensacional, se enfrentó a lo mejor y nos entregamos con corazón arriba del ring. ¿Qué viene para Platino? Obviamente esta gran rivalidad que tiene contra los monjes locos. Mira, posiblemente este año se hagan una lucha de máscara contra máscara, vean viendo un monje sin máscara, este año un monje se va sin máscara, este año, se lo hace seguro, su amigo Platino se los dice. ¿También lo vimos ahí con el profesor, con el Espectro Junior, allá de Tizayuca igual, viene con una acompañada de Platino II? Mira, es otra nueva generación de Platinos, está bien, se están preparando los chavos, yo lo estoy aceptando, pero mira, mi rivalidad con los monjes es más grande, entonces yo decido y pido ante los medios de esta comunicación, reto monje, monje, cuídate porque esa máscara te la voy a quitar. Vienes con todo Platino, la verdad, son años de rivalidad con ellos. Son años, más de 20 años de rivalidad. ¿Y crees que haya posibilidad que lo dejes? ¿Sabes por qué? Voy a dar un exclusivo ahorita, ¿sabes por qué el monje está enojado? No, porque yo se enmascaré a sus sobrinos, los fases, yo les quité su máscara a sus fases, entonces está enojado el monje conmigo. ¿Y qué tal si te voltea la tortilla, profesor? No importa, no importa, estoy preparado, 30 años de preparación, me avala. Imagínate ver a Platino sin máscara, ¿te lo has imaginado? Pues, todavía no me lo he imaginado, todavía no, pienso que Platino te va unos años más. Pues señores, es el Platino, nosotros somos Halcón Lucha Libre y regresamos, gracias. Saludos a todos. Saludos a todos.